Yo te quiero invitar a recordar una canción en especial. Está disfónica. Pero ella puede cantar disfónica como sea, además habla con los ojos. No, no, pero no queremos hacerte... Mira. Intentemos. Si puedo. Quiero vaciarme la vida llenándola toda de ti. Quiero escapar de las horas de cada momento. Sin ti quiero perderme en tus brazos Colmando mis ansias de ti Y tú no estás No estás y yo me quedo solo No estás y ya no sé qué hacer Y tú no estás Y me ahogo en esta ausencia sin final Amada mía Amada mía tú El fuego que me consume La brisa que me acaricia El agua que me derrida Amada mía yo La triste melancolía Muriéndome día a día Perdiéndote en mi agonía La triste melancolía Mucho mejor que yo Y aquí es donde la gente El público se da cuenta Realmente cuánto un intérprete Mejora las canciones de los compositores Que eres lindo Pero esa canción Nano te acuerdas que Esto ya no me sirve ya No pudiste parece grabarla tú Porque al final no tenías sello No tenías sello ¿Te acuerdas que yo les pedí el consejo a ustedes y todo? Porque era la primera canción que me habían hecho Y yo estaba feliz Pero no la pude grabar Porque no tenía sello discográfico ni nada Y me recuerdo que Nano y John me dijeron No importa Va a haber una canción más famosa Entonces ahí trabajamos un año Me recuerdo En donde yo iba todos los días con mi mamá y mi papá A preguntarle Nanito ¿Tienes lista la canción? Y me decían Sí, sí, sí Ya la tenemos lista Pero pasaron ocho meses Y no salía la canción Pero hasta que llegó El éxito de Ayamor Que eso fue increíble Increíble Amarle ahora Es imposible ya Sé Ella tiene otro amor Y yo no tengo nada Me siento triste Al ver llegar la noche Amor Ahora sé que fui yo Que más Perdía Inevitablemente Soy el pequeño río Que se perdió En su mar Ay corazón Me hiciste tanto daño Tú me enseñaste a amarla Y ahora ya no sé olvidar Ay amor Ay amor ¿Por qué me dueles tanto? Ay amor Ay amor Ay amor Recuérdame Ay amor ¡Qué graciosa! Mira, queremos que te quedes un ratito más con...